Del 2 al 16 de marzo se llevará a cabo en la Plaza de Artesanos de Bogotá la Feria Artesano y Urbano, donde se dan cita a 200 expositores que dan muestra del trabajo artesanal que se desarrolla actualmente en la ciudad. Mi trabajo consiste en darle un valor a un producto autóctono como son las botas de caucho, pero agregándole un valor personalizado por medio del arte. Mostrar lo nuestro, es mostrar que Bogotá no es solamente la masa de concreto que todos conocemos, sino que también existe naturaleza. Esta iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Económico busca fomentar la integración del trabajo de diversos diseñadores y artesanos en un espacio que promueva la comercialización de sus productos. Permite concertar mejor las diferentes actividades y fundamentalmente apoyar los procesos de construcción de empresa que ellos están muy interesados en realizar.